Buenos días micro espectadores, nos encontramos en un nuevo video para el canal y nos encontramos en el servidor de Kumercraft y vamos a jugar Lucky Island que empezaba a subir algo distinto aparte de Skyward, Skyward y Skyward voy a pensar subir Lucky Island así que bueno, vamos a esperar un rato ya ah mira, nos agarramos 22 segundos de de espera, así que vamos a ver que tal nos va con esta primera partida ya, también este video oh mira, ya nos entregaron un kit en el cual a ver, a ver, a ver hay una persona que se quedó la guiada ya y la hacemos así tiramos esto te dando cuenta también no vamos, muérete, muérete bien, 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 bien eso fue como una reacción ya, esto es ah, la vara de invisibilidad no me cierro no me cierro así que ya, aquí nos entregaron algo más poderoso aún, así que vamos a ver esto va a ser como un poco más calmado un zombie también bien bien bien, 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 bien mira, tenía una T-21 es en serio no, joder no se le podía matar ya a ver a ver es cierto que no tienen una pala así que vamos a sacar lo que más se pueda de nieve a fin de punto ay, perdí la cuestión a ver oh, bien o sea, tenemos a ver vamos a ver a ver y también tengo el rango iron tengo el rango iron en el cual oh, oh oh my god pero, ¿qué pasa? ah ya, ya, ya ya, ya a ver, a ver parece que esta cosa está siendo como un poquito peligrosa esto no, 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 no no, no, no Ok ¡Ay, casi! Esa persona parece que no tenía cabello, ¿no? Es que yo le pegué y no salió volando Bueno, la cosa es que me mató y iba muy mal de vida Las partes corruptas como que hacen mucho daño Hacen bastante daño Ya, cuatro, empieza hoy en noventa segundos Yo creo que si la modalidad fuese más popular, esto no estaría pasando Vamos a ver Seis Seis, 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 seis Vamos a ver Siete Siete Está empezando en ocho Ya ¿Cómo estoy haciendo doce? No sé cómo estoy haciendo doce, pero estoy haciendo... Ya, a ver Treinta segundos La verdad que uno aquí no creo que pueda botar... Necesita como mínimo diamante Y aquí necesitas oro Por lo menos aquí se admite un poco menos Mínimo Entonces... Ah, ahí ¿Y qué más había estado diciendo? Que, ejemplo, si yo escribo hola Yo tengo el rango iron Ya Que da bastantes ventajas Y aparte... Eh... Como por ejemplo Poder seleccionar el mapa siempre cuando estén disponibles Ya Mirá Ya tenemos una cosa Tenemos un montón de pociones A ver, ven para acá Que necesito Que necesito Que necesito ¿Pero qué son? A ver A ver, vamos a ver ¿Es en serio? ¿Todo lo que está aquí me explota? O sea O sea ¿Es en serio? Mirá Me están entregando una picota La cual Vale Bastante en realidad A ver Quiero Estoy que les lanzo Pues Ya, ok A ver Lo mejor sería Salirse De este lado Para que así pueda Bien Es en serio Ay, ¿por qué? Ay, what? Ah, no importa Ya, a ver A ver A ver si es que no me mato yo solo A ver Yo creo que me voy a matar yo solo ¿Cierto? Sí, yo creo que me voy a matar yo solo No, no me voy a No sé No sé aún No sé Mira, tenemos un arco Un arco Vamos a comer Uno, dos Tenemos otro A ver Vamos a ver Ah, mira Ah, mira Teníamos bloques No tenía No tenía ni idea Ah, perfecto Esta es la solución Para Uh, a ver Vamos a tirarlo Una TNT Ya, ok Uy, le van a hacer Sanguchito a ese Nekton Ya, a ver Vamos a ver Si tiene alguna cosa interesante Este sujeto A ver Tiene Poción de velocidad Así que me la tomo ahora Uh, tenía Esta espada Esta espada Quita más que no sé qué A ver Vamos a hacer Vamos A ver Es que hay que Hay que cuidarse todo el rato Porque aquí Nos faltan A ver, tengo No Me mató, ¿cierto? No No me he matado No me he matado Que yo sepa Había algo Uh, no tenía No tenía nada A la hora que me piden Estoy muerto A la hora que me piden Estoy muerto A la hora que me piden Estoy muerto What? Ahí está Vamos Vara de regeneración Vamos a regenerar Tenemos bolas de nieve Vamos a hacer así Nos matamos los esqueletos Que están aquí Ya Y tiene una Un casco Tiene un casco Tiene un casco Este sujeto tiene un casco Bien Ya a ver Vamos a comer un poco más Nos comemos este pollo ¿Es en serio? Ya a ver Tenemos Mira, tenemos Esto Crossbat 1 Y vamos a tirarnos Por aquí A ver ¿Quién queda? Queda otro jugador más No sé dónde está Pero la cosa Es que No me siento como Ay, mira Me regeneré otra vez No sé por qué Pero me siento como Un poquito Estúpido en realidad No, este grappling No me sirve Si no me sirve Eso es una En realidad Grappling es una Completada Eso es una realidad A ver si nos dan algo No, que no hay nada ¿Por qué tengo el grappling? Alguien me dice ¿Por qué lo tengo? Ahí hay algo Que me sirve Vamos a hacerla así Vamos a hacerla así Vamos a irnos por aquí A ver Tenemos velocidad Vamos a tirarnos esto Vamos a empezar A ir Ya, a ver A ver Rito GG Me sirvió la... ¿Cómo se mató? Me sirvió la poción La poción me sirvió bastante Vamos con otra partida más Mira, queda 3 jugadores más Mira, ahí estamos empezando Así que estamos de suerte Vamos a ver Me puse nervioso porque yo pensaba que le iba a fallar A ver Indigamos que mi probabilidad de ganarlo es muy alta Como los días anteriores Así que Tenemos mala suerte A ver, la otra va a empezar a tirarme Cosas, así que no voy a tirar por acá abajo Para que llegue el que acaba de explotar Ya, tenemos esto Y hay que ver Donde está ubicada Vamos a mirarnos por aquí Ok Vamos a tirarnos por aquí también Eso no me sirve Vamos a tirarnos por acá Mira, tenemos otra espada Tenemos otra espada más De empuje Así que Vamos a A esta shot wound A esta shot wound Esta shot wound Así que Podríamos hacer Lo siguiente Es que tengo A ver El problema es que Aquí no son los cofres normales No son los cofres normales Así que En teoría Podría tirarme O sea Es el miedo al menos que tengo Yo Que me pueda Empujar Ya Esa persona Se va a matar Cierto No, no se ha matado Pero lo más probable es que Quita bastante en realidad ¿Cómo le doy? ¿Es en serio que no le doy? ¡No le doy! O sea ¿Me estás diciendo que no le doy? ¡Oh! Es de Es de Es de Es de corto alcance No Vamos a tener que Pígarla Bastante arriba No Ahora es muy arriba Tiene que ser entre medio de esto Por ahí A ver Vamos a ver El otro no A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Podríamos hacerla así A ver Si la persona No, no, no Pígarla A la luz Como Vamos para ver No, no Pígarla N обс Un Es en serio Si me vas a hacer eso O sea, oh my god O sea What? Oh my god Es en serio Mira y luego la mata igual A ver A ver, creo que esta va a ser la última partida Porque, o sea El video se está haciendo muy largo A ver, vamos a ver Ah, estoy con el medio de este Tendría que pillarme algo Tendría que pillarme algo aquí Tendría que pillarme algo ahí Tendría que pillarme algo que hiciese daño Para poder mandar a esa persona que está ahí La primera que tengo que hacer Porque como A ver A ver, hay uno que tiene 68 de ping No me preocupa mucho el ping aquí en este caso Porque no No es como muy PvP No es muy Ya Voy a tirarme por arriba Lo último le va a costar más piernas A ver Tendría más esto Uy, no No me hizo daño Eso duele Eso duele Yo feel ill Vamos a pillar otra cosa Yo soy serios A ver Serían los Uno Vamos a hacerlas así Ahí está Mira, es justo Justo Bien Mira Tenía Tenía varias cosas en realidad Ya, ok Vamos a ver ¿Qué es esto? Que no sea grappling Que no sea grappling Frozen Bien Tengo dos cosas chetadas Chetadísimas en realidad Así que vamos a bajar eso ahí Y como no tengo nada en el lado Estoy completamente tranquilo Al menos de Que pueda pillar otra persona Nos vamos a tirar Aquí Mira, en realidad Ni siquiera es necesario Colocar bloques Está muy cerca A ver Vamos a poner esto Otra persona nos sigue Ya Vamos a colocarle Vamos a colocarle Perro Bacamu Listo Vamos a poner No, esto no me sirve Oh my god Vamos a poner Para todos los lados Eh Mucha cosa No nos dio Así que Vamos a seguir A ver Tenemos Esto 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 Tenemos Ok Ok Nipton Era Igual me pegó unos hits Así tipo perro-vaca Pero Muchas cosas no tenía Eso si me la pudo haber hecho Vamos a comer para regenerar Y por lo visto esta persona no tenía Muchas cosas como para Uy esta persona estaba chetada No lo estaba Así que Vamos a tirarnos por aquí Vamos a ver que es lo que hay aquí No hay nada Aquí tampoco no hay nada Ya este suena Ah pero este es automático Con la flecha está bien No tengo nada más Así que Vamos a ver No me mató Ay Ay casi Con la última partida No tenía la otra espada La de empuje Lo hubiese sacado volando O la de Daño Pero el otro No fue el diamante Ah verdad que Si Hay una Como se llama esto Hay algo que te dan ahí Que es Eh Mira Por poco Abornado A ver Parece que aquí entre medio Había otro Si Mira tenemos filo 2 Filo 2 Persona que pillemos Persona muerta Así que Vamos a hacerla así Vamos a hacerla así Vamos a hacerla así Vamos a hacerla así Listo Tenemos Vamos Vamos bastante bien Vamos bastante chetado Uy Más chetado No Esto no Esto no Está chetado Ah No nos dieron Verdad que hay más cosas abajo Así que Vamos a tratar de pillar las cosas Que hay aquí Vamos a pillarla ahí La bala de heno también Se deja ahí Lo dejo ahí Ahí Bajo Voy a bajar Slime 1 Ah Este es shield Que yo sepa Con el shield Se puede realizar Buenas jugadas Así que Vamos a ponerlo Ahí Ahí Mira Game Abajo Tiene pinta de que hay más Así que Mira 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 Ahora lo único que falta Es que llegue alguien Y me mate Así que Vamos a A ver si podemos Hacernos una mesa de crafteo Mira Que hay una mesa de crafteo Voy a colocar aquí Necesitamos el pantalón Y nos hacemos Esto de acá ¿Cuánto tengo? Ah Tengo 7 Tengo 7 Pero no sé Si será Hacia mi O será Hacia otra persona No sé Vamos a colocar la maceta Colocamos esto Dejamos Las 3 cosas ahí Y yo pienso Que podríamos Hacernos un hacha Y nos hacemos Los botas Así que Tenemos esto Y vamos a empezar a Agarrarlo Que ni más Así que A ver Que tal nos va Tenemos esto Ya A ver De mucho No me Ya Tenemos 40 A ver Tendríamos que mirar Por Estos lados De acá Que podríamos Hacerle Así 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 Nos falta Pillar un arco Ahora Nos falta Pillar un arco Ese no Ese no Tiene pinta De 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 Este Menos Disolving Material Craft 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 Vamos a hacer Ay No sé Que hacer Con esto Mira Voy a meter Todas las cosas Ahí Ay Recoge Mira A ver Me hizo un montón De palas de hierro No tenía ni idea De qué hacer Así que Vamos a hacerlo así Vamos a ponernos así A ver Vamos a tirarnos Por el lado Ay No van a No van a Tratar de hacerse Un bullito De palta A ver Vamos a ver Vamos a intentar Ver Qué es lo que podemos Hacer Ahora vamos a tirarnos Para acá Joder ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno Yo me despido Adiós